Música ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy galante Y lo quiero conocer Son sus trovas fascinantes Y yo me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá ¿Serán de La Habana? Sí señor ¿Serán de Santiago? Cómo no Esa tierra soberana Ajá que son de la Loma Pero cantan en llano Sí señor Cómo no Son de la Loma Más racistas que tomen la Loma Pero cantan en el llano Belén, 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 Belén Una vaca conmigo Este ritmo sabroso Cantan en el llano Y yo bailo así 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 Listo Y yo bailo así Y yo bailo así 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 Ya lo voy Rico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fin! ¡Señores y señores! ¡Sonrisa Pro Team!